Que un amigo va a estar corta, que de la mano de un campiña, toda la vuelta vamos a dar. Vení, vení, canta conmigo, que un amigo va a estar corta, que de la mano de un campiña, toda la vuelta vamos a dar. Vení, vení, canta conmigo, que un amigo va a estar corta, que de la mano de un campiña, toda la vuelta vamos a dar.